En relación a obras públicas, al iniciar el mandato se encontró con una secretaría totalmente desarmada en lo operativo, tanto en el área de servicios públicos como en el área de obras públicas, en el parque automotor destruido y maquinaria vial en mal estado. La mejor manera de tomar la dimensión de esta problemática es que en toda la municipalidad de Trevely no había una bolsa de cemento y el personal operativo sin herramientas básicas ni tareas diarias asignadas. En síntesis, la municipalidad sin capacidad alguna de reacción a la problemática de corto, mediano y largo plazo. En materia de obra pública, en los últimos años las inversiones fueron pocas, sin tener en cuenta una idea de desarrollo y en muchos casos a medias. En algunos sectores como la zona sur y los parajes fueron relegados. En cuatro años no se construyeron viviendas, quedando en la memoria el anuncio de las 400 unidades habitacionales. La planta de tratamiento de líquidos cloacales está al tope de su funcionamiento, requiriendo un plan de mejoramiento propuesto por la cooperativa 16 de octubre, pero que nunca se concretó. Se inicia el periodo de gobierno con un grave déficit, pero con un convencimiento que podemos salir adelante. Ya en tres meses de gobierno se iniciaron inversiones que superan los 10 millones de pesos. Las gestiones iniciadas ante el gobierno nacional superan ampliamente la suma de los 2.000 millones de pesos que podemos mencionar entre ellos. Proyecto en conjunto con la cooperativa 16 de octubre para una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. Proyecto de ampliación de infraestructura de servicios para la zona norte de la ciudad. Proyecto de construcción de pavimento articulado y pavimento de hormigón y asfalto, que sumado todo son aproximadamente 80 cuadras. Pedido de la inclusión de la construcción del acceso norte y acceso sur de la ciudad en el proyecto ejecutivo de la Ruta 259, acceso que no estaban incluidos en el proyecto anterior. Asumimos la gestión con una situación social preocupante que deviene de las políticas nacionales de los últimos años y la actual crisis provincial que se traduce en demandas constantes con los vecinos y que están relacionadas con ayudas económicas destinadas al pago de la luz, el gas, los alquileres, los módulos alimentarios y situaciones vinculadas a la salud. Se incrementarán en estos últimos meses los requerimientos para el abrigo y la refacción de viviendas y la preocupación de las familias para que los niños tengan un inicio escolar con útiles y vestimentas adecuados. En relación a adultos mayores, la Municipalidad de Trevely cuenta con el Complejo Habitacional Enrique Escoin, que tiene 18 casas donde se alberga adultos mayores con carencia de recursos económicos, familiares y habitacionales. Si bien lo recibimos con un funcionamiento ordenado, el estado de mantenimiento de las viviendas y el complejo da cuenta de la falta de atención en la asignación de recursos para el mismo. Estamos presentando ante el Programa de Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores un proyecto que nos permita contar con el financiamiento necesario para abordar los aspectos edilicios y de equipamiento dada la situación financiera municipal que nos permite una intervención integral en este sentido.